Hola Superabogados Hola Superabogados Hola Superabogados Bienvenidos a Cake Rock Musical Este canal es Superabogados No, 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 es que este canal está cayendo, necesita otras cosas más diversión y nosotros y nuestro canal se llama Cake Rock Musical o sea que de rock, música y vamos a darle O sea, estás spameando tu canal en mi canal Si me dejas de estar en tu canal una vez, mira Hoy, en este mismo momento con mi guitarra te puedo hacer una canción de Super, Super, Superabogados Superabogados La verdad es que yo estoy necesitando como una canción para la intro Estoy necesitando una canción Estoy necesitando una canción para la intro de Superabogados Justamente he necesitado alguien que me ayude Yo tengo mi canal de rock, así que A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo podría ser una canción para Superabogados? A ver Miren, yo soy super fan rock ¿Qué soy de su video de qué rock? Bueno, a ver, ustedes vieron todos los capítulos de Superabogados Yo, si los vi, son muy geniales me encantaron y sos un poco loco ¿Cuál es tu episodio favorito de Superabogados? ¿Cuál es el mejor video de Superabogados? Era el que dijo ¡No! 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 ¡Este video no es así! ¡Ese! ¿Tu capítulo favorito de...? En el que revolías un teclado ¡No! 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 ¡Ya fue eso! Estar escribiendo Papá, papá ¿Estás loco? ¿No estás bien de la cabeza? ¿Estás loco? ¿Estás loco? Bueno, vamos a hacer preguntas de abogados porque esto es un canal para abogados Por ejemplo ¿Qué es el derecho para ustedes? Esto es el derecho Ay, qué graciosa Qué graciosa Sos muy graciosa Nos vamos a morir de risa Vamos a morirnos Uno, dos, tres Bueno, ¿cómo se murieron? Ahora este es mi canal Hola Ellos están muertos Así que ahora es mi canal ¿Entienden? Él me robó mi canal Ahora yo le robo el suyo ¿Entienden? Eso sí ¡Ay! ¡Revivieron! ¿Qué es la justicia para ustedes? Yo sé, yo sé, yo sé ¿Qué es? Yo sé lo que es una injusticia ¿Qué es una injusticia? A ver La injusticia es como que a Pedro le tengan que dar dos chocolates pero esos dos chocolates se los dan a su hermano Lucas Entonces Pero para que sea Entonces eso sería una injusticia Nos vamos a morir Entonces para que sea una justicia le deberían dar dos chocolates a cada uno o si son dos como son dos hermanos y un chocolate a cada uno ¿Me entienden? ¡Kate Rock Musical! No, esto es super abogados no es Kate Rock ni... A ver ¿Qué hace un abogado para vos, Miri? ¡Hace videos de YouTube! ¿Qué hace un abogado? ¿Cuál es el trabajo de un abogado? Según una niña de siete años Yo creo que un abogado es que voy a empezar ¿Qué hace el abogado? Cuando una persona hace algo y dice que no lo hizo para saber si lo hizo o no lo hizo le llevan con un abogado y el abogado le pide le pide testigos para decir ¿Qué estaban haciendo a esa hora? ¿Qué pasó? y resolver y resolver y resolver el caso de si lo hizo o no lo hizo ¿Quién? A ver ¿Quién? El abogado bien busca testigos y ¿Quién decide si esa persona es culpable o es inocente? Un juez en un juicio ¿Para qué es el derecho para vos? Es que teche Yo sí sé lo que es el derecho El derecho es que alguien no puede hacer algo pero si le pide permiso a alguien le va a dar derecho de hacerlo Muy bien O sea que le puede dar derecho de caminar derecho Estuve leyendo mucho en las vacaciones ¿No es cierto? Sí papá todo el día leyendo en el celular Bueno eso es leer Ayer estaba leyendo un libro ¿No es cierto? Ah sí yo estaba leyendo con vos era muy libertad Ayer estuvimos leyendo el contrato social ¡Exacto! ¿De qué habla el contrato social? De que si no hubiera leyes todo el mundo sería un quilombo y harían cosas malas y que como que uno le saca la pelota al otro y le pega pero él no es el que le sacó la pelota y se vuelve toda la bomba ¿Qué son las leyes? ¿Puedo decir una cosa? ¿Qué? Miren no estoy hablando de nada porque él es súper abogado que no me deja hablar nada nada y bla bla ¿Se imaginan un mundo sin súper abogados nosotras no ¡GAY ROCK MUSICAL! ¡Ya está el nuevo musical! ¡GAY ROCK MUSICAL!